¡Oh! ¡Vamos con ese legendario! Bienvenido a un nuevo tutorial de OutRiders Y en esta ocasión os quiero explicar una misión secundaria Que hay gente que la ha hecho y hay gente que no Pero se trata de una secundaria que en mi opinión es muy importante que lo hagáis Por varios motivos Pero antes de explicaros cuál es esta misión y cómo hay que hacerla Os quiero decir la parte positiva y la parte negativa Y vamos a empezar por la parte negativa Lo primero es que es una misión muy, pero que es muy larga Yo creo que incluso es la más larga de todas las secundarias Y lo segundo es que tenéis que avanzar en la historia Sobre todo hasta llegar al punto del portal Este que os indico ahora mismo aquí Pues bien, eso es para mí la parte negativa Y la parte positiva Lo primero antes que nada es que vais a conseguir un legendario Si es la primera vez que lo hacéis Además vais a aumentar bastante vuestro nivel de clase Y también el de categoría del mundo Pero es que además vais a farmear un montón de objetos Como historia para hacer una secundaria también me gustó muchísimo Por cierto ya tenéis varios vídeos para farmear Para conseguir subir rápidamente la categoría del mundo Y todo aquí Quiero aclarar un detalle con los nombres que aparecen en el mapa Porque me he dado cuenta que en varios países pues se dice de una forma diferente Pero bueno yo os dejo el mapita para que sepáis exactamente a qué me refiero Y vamos con esta misión secundaria llamada El legado de los Outraiders Os voy a explicar cómo se comienza Y luego os voy a hacer un resumen de todas las partes Pero sin hacer spoiler Porque quiero que seáis vosotros quienes disfrutéis de la historia Pero 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 al final de este vídeo hay un apartado muy importante que no lo tenéis que saltar Porque vais a ver una sorpresa Comencemos pues La misión comienza en Ciudad Foso Justo aquí Donde vais a encontrar a un hombre colgado con el que podremos comenzar la misión Tras esto iremos a hablar con una mujer llamada Lucy Quien nos pedirá que le ayudemos para encontrar a su amiga Y con ello viajamos a la zona de escombro que os lo marco aquí De esta forma podremos conseguir lo que nos ha pedido Lucy Y volvemos de nuevo a la ciudad Foso con Lucy Y esta pues nos dará una llave Con esta llave lo que haremos es viajar a la cantera Aquí Y podremos abrir la primera puerta del bunque subterráneo Una vez que hagamos esto iremos a hablar con un personaje Que no os voy a decir el nombre Que se encuentra aquí en el enclave del bosque Y tendremos que localizar unos restos de una expedición además de otras cosillas De nuevo volvemos al bunque que se encuentra en la zona de la cantera otra vez Y abriremos la segunda puerta Encontramos información sobre una mujer que tendremos que buscar Pero en esta ocasión tendremos que ir al portal Para adentrarnos en el bosque y encontrar la información que nos pide Venga venga que volvemos por tercera vez al bunque de la cantera Pero esta vez si que vamos a llegar al final de la misión Y listo Si es la primera vez que haces esta misión te dará un legendario Y ahora antes de coger el punto de viaje rápido Muy importante Fíjate lo que hago para que pilléis todos los cofres que hay justamente aquí Sé que ha sido un resumen bastante rápido Pero no quería hacer ningún tipo de spoiler Quiero que lo viváis vosotros también Y ya os digo que os va a venir muy pero que muy bien Si tenéis algún tipo de duda dejármelo en los comentarios como siempre Por cierto Tenemos también en la descripción del vídeo Un grupo de Discord Donde se están formando algunos equipitos para jugar juntos Espero que os haya gustado este tutorial Un buen like para apoyar Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!